¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión les quiero enseñar unos arreglos en el acordeón de sol. Tono de sol. Espero que se los puedan aprender y que sean útiles para su aprendizaje. Y bueno, vamos a empezar con el primero. Lo vamos a hacer aquí. Podemos hacerlo de dos formas. Primero así. ¿Sí? Entonces es aquí. Y luego. Y luego. Ok. Entonces vamos a hacerlo en dos partes. Luego aquí para adentro. Para que suelga así. Así. ¿Sí? Entonces. Primera parte. Para adentro aquí. Y luego de aquí segunda parte. Ok. Cuando entramos aquí. Ya no lo pisamos de nuevo. Si no vamos así. Ok. La segunda parte entonces termina aquí. Ok. Vamos a ver. Más cerquita. Ahí termina la primera parte. Aquí para adentro. Y luego allí. Con el fuelle hacia adentro empezamos aquí. No. Perdón. Así mero. Entonces. Aquí la segunda parte. ¿Sí? Mire. Aprende esta parte. ¿Sí? Despacito. Una vez más. ¿Sí? Una vez más. Todo. Despacito. Despacito. Perdón. Última vez segunda parte. Última vez segunda parte. ¡Gracias! Te voy a enseñar otro arreglo Un poco parecido con el otro ¿Verdad? Vamos a empezar aquí Entonces vamos aquí Primera parte Ahí lo terminamos Hace como esta pequeña pausa Ahí lo termina Y luego la segunda parte Ok Si Si Entonces la segunda parte Ok Entonces la segunda parte Aquí Ok Vamos a ver Así mero Entonces aquí Una vez más La segunda parte Muy bien Muy bien El último Lo vamos a hacer acá en graves Ya voy a ir así Si ve que siempre estoy usando esta parte Casi en todos los arreglos los puede poner Bien empezamos aquí para afuera Para adentro Para afuera Para adentro Ahí está Ahí está Recuerde siempre en este botón Es para adentro Y el último Bueno Por ahí quedó Y espero que les sirva Que sea de bendición Hay un saludo para todos los hermanos Que siguen nuestro canal Y que pues Pueden ver nuestros videos Ahí Y que los reproducen Gracias por Sus comentarios Y por sus manita Manita arriba Dios les bendiga Y seguimos adelante Adelante